Ya sigue tremendo, tú también quieres, esta cerveza, que es de hacer, y la actualidad. No, 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 no. Alcú que pierda, miren, ahora, ahora os doy a vosotras, vamos a quitar esto de venir a, de venir a la gente en habla de las presentaciones. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí!